Gente, se acabó el año Bueno gente Al final Da igual lo que hice No logré acabar el video Y si Lo que tengo que escuchar en el fondo, aparte de ser un soundtrack bien malón Es mi video Que no se debe escuchar un carajo, pero bueno Bueno, si al que logre escuchar Lo que logre escuchar es el carajo a todos Pero bueno, quería decirles feliz navidad Digo, año nuevo No alcancé a hacer videos, o sea, en el mismo puto video Explico por qué no alcanzo a hacer el video Pero Bueno, ahora que no alcancé, supongo que haré el video completo Porque quería hacer una Una cosa cortita del video Para al menos subir algo decente A... ¿Cómo se llama? A YouTube, esta mierda Pero como que al final No me salió, pues Y eso No sabía que decirles ahora mismo Pero Pero bueno Como decía No sé que decía Toma por culo Estoy que hago tiempo para que el video completo se ponga O sea, que se escuche con todo y mi voz Así que nada más le voy a decir Que pasenla bien A pesar de que ya pasó el año nuevo Pero al menos este 1 de enero Deseo que este 1 de enero La pasen genial Y bueno, la verdad no les deseo nada Mucho menos así es la persona Ojalá le pasen cosas malas No, 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 mentira Bueno, intentaré hacer más videos Porque últimamente no he hecho muchos videos Por ciertas razones Que no me gusta hablar Pero... Sí, trataré de hacer más videos esta vez Y... Bueno, ya casi se me está acabando el tiempo Así que nada más le diré... Eso, o sea, espero que les gusten mis videos nuevos De este año Que no les gusten los videos que ya he hecho Y eso, o sea Si no los han visto, véanlo A menos no los cuento Porque los otros son divertidos Pero quizá no les guste Porque no se los cuento Pero bueno, o sea Este año ha sido muy raro para mí, la verdad Y por qué demonios Se me ocurre de que hablar Cuando ya acabo todo el video, Dios mío Pero bueno Y para colmo lo estoy alargando más Y ya Bueno, ya, toma por culo Sí, quería decirle que Bueno, ya acabó el video Pero... Pero eso Gracias a todos Y espero y volver a los mil suscriptores Que fue donde me quedé Y se acabó el audio Porque hasta ahí llegué Dura como dos minutos hasta el momento Eh, dos minutos de audio nada más No animo a un carajo Pero bueno, chao, gente Ahí los dejo Con el soundtrack hermoso Que quizás Ojalá no me manden copyright Pero bueno, adiós Chao Dejan mis videos, coño Y promocionenme Chao Putos Eres Traducido por Marie Arias Gracias.